Hola buenas, ya estamos aquí para otro examen de 10 preguntas, en este caso el top 10 de las 10 preguntas más complicadas que han salido en el mes de mayo hasta ahora recordar suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este, darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo, si os parece interesante dejarme un comentario y compartirlo y darle like por supuesto para que el vídeo se pueda expandir por la red y llegar a más gente que lo pueda necesitar y también es muy importante que os informéis en mi teléfono o en el whatsapp que dejo en la descripción de este vídeo sobre cómo acceder a nuestro curso online como si estuvieras aquí en el aula de manera presencial y también escribirme a info.estudianteorico.com y los 10 primeros que os informéis diciendo que venís de este vídeo de top 10 de preguntas difíciles obtendréis un 50% de descuento en el curso, que ya os avanto que es bastante económico, de por sí pues encima la mitad de precio y ahora ya sin más preámbulos vamos a empezar con las 10 preguntas que tengo preparadas y la primera dice lo siguiente ¿El titular de un permiso de conducción de clase B con una antigüedad superior a 3 años ¿Puede conducir motocicletas dentro del territorio nacional? La A dice que sí, únicamente las motocicletas a cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1 La B dice que no, que es necesario obtener el permiso de la clase A2 y la C dice que no, que solo puede conducir ciclomotores Bien, el titular de un permiso de la clase B puede conducir las motocicletas del permiso A1 con los requisitos de que pasen 3 años del permiso B en territorio nacional que son las motos de hasta 125 centímetros cúbicos y 11 kilovatios de potencia Entonces, en la pregunta, antigüedad superior a 3 años hombre, dentro de territorio nacional, pues sí, siempre y cuando sean de hasta 125 centímetros cúbicos Entonces, no puede ser la C Solo puede conducir ciclomotores porque también puede conducir motocicletas con esas características No puede ser la B, es necesario en la clase A2 Vamos a responder la A Sí, únicamente las del permiso de la clase A1 como hemos comentado en la explicación Hemos dejado para la última de las 10 preguntas la que considero más difícil de todas Quedaros hasta el final de este vídeo Vamos a por la siguiente pregunta de estas difíciles que han salido en este mes La siguiente pregunta dice Si compra una caravana de masa máxima autorizada superior a 750 kilos pero no superior a 3.500 kilos que piense arrastrar con su turismo ¿Deberá pasar la inspección técnica periódica ITV? La A Sí, cada 4 años La B Sí, pasará la primera a los 6 años contados desde la fecha de su primera matriculación y a partir de esta fecha, cada 2 años bienal Y la C No, porque únicamente pasarán ITV los remolques destinados al transporte de mercancías Bien, esto es del tema de documentación es normativa Las caravanas no ligeras superior a 750 kilos Los 6 primeros años están exentas Y después, de manera bienal Cada 2 años tendrán que pasar la ITV Entonces Si la pregunta dice que si tiene que pasar la ITV Será que sí La primera a los 6 años Y luego cada 2 años bienal Marcamos la B No puede ser que no Que solo el transporte de mercancías sino puede ser que sí cada 4 años Os lo aprendéis de memoria Y no es tan difícil Vamos a por otra pregunta del top 10 Esta pregunta dice ¿Se debe desactivar el airbag frontal cuando en el asiento correspondiente al copiloto? A Se instala un dispositivo de retención infantil orientada hacia adelante B Se instala un dispositivo de retención infantil orientada hacia atrás Y la C Viaje una mujer embarazada Bien Se tiene que desactivar el airbag Cuando la sillita está orientada hacia atrás Cuando va un bebé Porque si se infla el airbag Puede desplazar y romper la sillita Sin embargo Si el niño o la niña es más grande Se puede poner hacia adelante El airbag se deja activado Para que le pueda proteger Pero ya hacia atrás no Porque primero Que ni va a caber el niño en el asiento Y segundo Que bueno Que no es necesario cuando son grandes Porque ya pueden ir mirando hacia adelante Y el cinturón O la propia sillita Les va a proteger En este caso La respuesta de desactivar el airbag No puede ser la C Y mujer embarazada Porque como norma general Se le tienen que poner el airbag Y el cinturón Y todo Y no puede ser la A Orientada hacia adelante Porque entonces sí que les protege Se desactiva cuando va orientado hacia atrás Marcamos la B Dispositivo orientado hacia atrás Un bebé Se desactiva el airbag Vamos a por la siguiente pregunta Del top 10 Esta pregunta dice Si los paneles de mensaje variable Indican que los turismos Con distintivo ambiental B Pueden circular por un carril para abajo ¿Qué ocupación mínima debe tener el vehículo? La A Un ocupante La B Dos ocupantes Sin incluir al conductor Y la C Dos ocupantes Incluido el conductor Bien Si aparece el distintivo ambiental B En el panel de mensaje variable Podrás entrar solo en el vehículo Porque lo pone allí Y es balizamiento Y prevalece Si no pone nada Pues ya sabemos Etiqueta cero Y etiqueta de movilidad reducida Y entrando solos Pero si pone B O pone C O pone eco También podrás entrar tú solo Entonces no puede ser dos ocupantes Ni como pone la B Ni como pone la C Marcamos un ocupante Como norma general Los ocupantes que ponga ahí arriba Pero si vas con esa etiqueta Porque ese día Les han permitido entrar Pues también entraremos solos Con esa etiqueta Vamos a por la siguiente pregunta Del top 10 La siguiente pregunta dice ¿Quién debe usar Los cinturones de seguridad En un autobús Que no dispone de sistemas De retención infantil homologados? La A Todos los pasajeros La B El conductor Y los pasajeros Aunque los menores de edad De estatura igual o inferior A 135 centímetros De tres o más años Los usarán solo Si son adecuados A su talla y peso Y la C pone El conductor solamente Bien Los cinturones de seguridad En el autobús En este caso Los deben de utilizar Todos los pasajeros Excepto como pone la B Menores de edad Menores de tres años Porque pues a lo mejor No se lo pueden abrochar correctamente Y no se lo pondrán Pero si son mayores De tres años Sí que se lo pondrán En ese caso Vamos a poner la B Si son adecuados A su talla y peso Más de tres años Y no puede ser El conductor solamente Evidentemente Ni todos los pasajeros Porque un menor de edad Un bebé No le vas a poner El cinturón de seguridad Porque no es adaptado Para él Pues en este caso Hemos marcado la B Todos los adultos Y los menores de edad Solamente Si es adaptado A su talla y peso Y si no Pues no se lo pondrán Perfecto Vamos a por la siguiente pregunta La siguiente pregunta dice ¿Qué indica esta señal? A Proximidad a un cruce Con una línea de tranvía B La cercanía De un paso a nivel Puente móvil o muelle Y la C La cercanía De un paso a nivel Al lado derecho Aquí tenéis la señal Bueno Para empezar La línea roja Que aparece en la señal Está orientada Hacia la izquierda Que ese es un truco Que va hacia la izquierda No hacia la derecha Vamos a descartar Lo que ponga Lado derecho Como pone la C Porque no puede ser Lado derecho Tiene que ser Lado izquierdo Perfecto La A Proximidad a un cruce Línea de tranvía No Porque aquí no aparece Ningún tranvía Por ninguna parte Es más Que es una señal Que no pertenece Al tranvía Pertenece al tren Al paso a nivel Vamos a marcar la B La cercanía De un paso a nivel Puente móvil O muelle Además Tener una línea Es cercanía Porque es la C De PAC Ese truco Que vimos en un vídeo De la semana pasada Si hubiera sido Tres líneas Proximidad Dos líneas A aproximación Y una línea Cercanía Pero esa es otra pregunta Que veréis En un vídeo De los que pusimos La semana pasada De trucos Vamos a seguir A por otra pregunta De estas Del top 10 Esta pregunta dice ¿Cuántos espejos Retrovisores Tiene que llevar Instalados Una motocicleta Con estructura De autoprotección Si su velocidad Máxima No supera Los 100 km por hora La A Dos exteriores Uno en cada lado La B Uno interior Y otro exterior Izquierdo Y la C Uno exterior En el lado izquierdo Bueno Las motocicletas Como todas las motocicletas Incluida la que tiene Estructura de autoprotección Tienen que tener Uno Si no ha sido fabricada Para superar 100 km por hora El izquierdo Y dos Cuando ha sido fabricada Para superar 100 km por hora No hay que contestar Interior Como pone aquí La B Porque no tiene interior En ningún caso Marcaremos la C Uno exterior En el lado izquierdo Porque nos ha dicho Que no supera Los 100 km por hora Si hubiera sido Que lo supera Hubiera sido la A Pero como hoy dicen No supera Los 100 km por hora Marcamos la C Como cualquier motocicleta Genial Pues vamos a por otra pregunta De este top 10 ¿De qué depende La distancia de reacción A Del tipo de vehículo solamente B De la velocidad Y del tiempo de reacción Y la C De la velocidad solamente Bueno Esta pregunta Es bastante complicada ¿De qué depende La distancia de reacción? Perfecto Si tú tardas más En reaccionar Recorres más distancia Por lo tanto Del tiempo Y Si voy más rápido En un segundo De tiempo de reacción Pues al ir más rápido Recorreré más distancia En ese mismo tiempo Pues también depende De la velocidad Por eso vamos a marcar Velocidad Y tiempo de reacción La B No podemos decir Solamente una cosa Ni solamente la otra Repito Tu distancia de reacción En un segundo No es lo mismo Yendo despacio Que yendo rápido Depende de la velocidad Y tu distancia de reacción No es lo mismo Si tarda un segundo En reaccionar Como si tarda tres Por lo tanto Del tiempo de reacción Que tarda el conductor Que es el tiempo necesario Para poner el pie Encima del freno Ante un imprevisto Y todo depende De tu cabeza Del estado físico Y si estás mal Tardas más Y si estás normal Pues tardas lo que tardas Vamos a por la Siguiente pregunta De estas del top 10 Esta pregunta dice Un conjunto de vehículos De más de 7 metros De longitud Que circula Por una vía Con tres carriles Para el mismo sentido Además del carril derecho ¿Qué carriles puede utilizar? La A Ninguno Solo puede circular Por el de la derecha La B El inmediato Cuando las circunstancias De tráfico de la vía Lo aconsejen Y la C Cualquier carril Mucho cuidado Con esta normativa Vehículo más remolque De más de 7 metros de largo Solo el de la derecha Y el inmediato Para adelantar El tercero Cuarto y quinto Y los que sean No puede usarlos Para no obstaculizar En este caso Si hubiera dicho Hasta 7 metros Sería la C Cualquiera de los tres Pero como dice Más de 7 metros En la pregunta Marcamos la B El inmediato Que es el único Que podrá utilizar Pero no El tercero Cuarto Quinto Y sucesivos Importante También recordar Que no podrán usar El tercero Y sucesivos Los camiones De más de 3.500 kilos Hasta 3.500 kilos Si que pueden Pero más no Genial Pues vamos ya Por la última pregunta De este examen Del top 10 Que es la más Difícil de todas Como os dije al principio Y ya hemos llegado Hasta la última pregunta De este top 10 Del mes de mayo Y es la pregunta Que dice lo siguiente ¿La velocidad Influye En el tiempo De reacción? La A Si lo disminuye La B No Y la C Si lo aumenta La velocidad Del vehículo Tú puedes ir A 20 kilómetros Por hora Puedes ir A 120 kilómetros Por hora Tú ves un gato Que se cruza Por la calle Y dices Ostras Un gato Voy a frenar ¿Qué más da Que yo haya dicho Un gato Voy a frenar A 20 por hora O a 120 por hora Yo estoy dentro Del coche Mi cabeza Es la que Se ve afectada Por esa decisión Por lo tanto El tiempo Es el mismo De un segundo Tanto si voy despacio Como si voy rápido Es decir La velocidad Del vehículo No influye En el tiempo De reacción Lo que influye Es la distancia De reacción La que recorre El vehículo En el tiempo De reacción Pero la velocidad Del vehículo En tu tiempo No Lo que influye En tu tiempo Es tu estado físico Si estás peor Tardas más En reaccionar Pero la velocidad No influye Por eso Marcamos La B Que no influye Y esta era La pregunta más difícil Que la hemos dejado Para el final Y como hemos visto Pues 10 preguntas Del mes de mayo Del top 10 Y si os gusta Este tipo de vídeo Con las preguntas Más complicadas De cada mes Dejádmelo en los comentarios Y lo iremos haciendo así Y ya sabéis Suscribiros a nuestro canal Para seguir viendo vídeos Como este Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!